Ya no quiero aparentar, soy solo amigos Ahora quiero ser tu dueño y nada más Anda y dile que ya no te hace falta Que ya tienes quien ocupe su lugar No le temas a lo que diga la gente Nuestro amor puede con eso y con más Cuéntale de una vez por todas Que me quieres a morir Que si ha llegado el fin de su historia Cuéntale que ya no sientes nada Que te encuentras atrapada Que estabas equivocada del lugar Y que te voy a amar Y cuidar Cuéntale ya Cuéntale de una vez por todas Que me quieres a morir Que si ha llegado el fin de su historia Cuéntale que ya no sientes nada Que te encuentras atrapada Que estabas equivocada del lugar Y que te voy a amar Y cuidar Cuéntale ya Que te encuentras atrapada del lugar